Desafortunadamente el descuido de los dueños de este caballo permite que el caballo deambule una vida principal aquí en la ciudad de Popayán. Se presenta un accidente de tránsito, ocasional accidente de tránsito, es atropellado por un vehículo. Nuestra patrulla de maltrato ambiental y nuestros carabineros de la sección ala hacen una atención primaria, pero desafortunadamente, lamentablemente, el caballito fallece. Aquí invitamos a la comunidad que no dejemos deambulando los caballos, las mascotas, nuestras mascotas y cualquier animal que sea de responsabilidad de alguna persona, tengamos el cuidado de acuerdo a las normas. Nuestro Código Nacional de Policía permite una sanción para el dueño de este semoviente por no tenerlo bajo la normatividad establecida que hay al código, que es tenerlo amarrado o en un sitio y no deambulando por la ciudad. ¿También se le puede indilgar alguna responsabilidad de pronto al conductor del vehículo? Bueno, ese es un tema que lo mirarán las autoridades de tránsito, pero desafortunadamente cuando un animal está en vía pública y no tiene un voz salve, en el caso de los perros o los caballos no tiene cabresto o tiene las medidas de seguridad, pues no hay garantía de que el animal pueda moverse con conocimiento e inteligencia, porque por eso mi mente es un animal. Entonces aquí yo creería que la responsabilidad netamente es el descuido de los dueños del animal, por ahora. ¿Los daños del carro son quienes pueden responder? Eso entra a responder, podría, por una demanda de tipo civil, el dueño, toda persona dueña y una mascota responde por los daños que ocasionan a terceros.